¡Suscríbete! 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 ¡Aquí bueno, amigos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos a tu vida. ¡Vamos a dar la felicidad! ¡Vamos a dar la felicidad! ¡Vamos! ¡No nos le damos a dar! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a tu vida! ¡Vamos a tu vida! ¿Por qué? Con tu propia vida. Ya no, ahora mismo hemos sido te descanso. Ahora mismo nos hemos llegado a poco de trabajo, así que nos vamos a dejar. Luego nos vamos a ir a frente. ¿Qué te ha preguntado, Tana? ¿Me refiero a Tana? ¿Tana? Tana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 Alati! ¡Gracias!